Del TC nada, José, ¿no? Ni una puertita que se pueda abrir por ahora. Siempre se está trabajando. La realidad es que estamos enfocados en el campeonato de TRD6 y TC2000. Vamos a correr este fin de semana en Rosario. Siempre hay charlas con equipos, posibilidades. Pero bueno, un poco lo que hablaba con algunos del fin de semana, Pablo, es volver al TC. De la manera que me fui este año, no quiero volver. No tuve un buen funcionamiento. Todas las carreras, temas con el motor. Si no era el motor era este, si no era el otro, era el otro. Entonces, decir, bueno, voy a volver al TC, ¿para qué? ¿Para estar 20 y pico y después hacer una remontada y llegar a 11? No sé si tengo ganas de eso, sinceramente. Sí tengo ganas de poder contar con un buen presupuesto. Y hoy por hoy, si así lo tuviera, y se lo pregunto a ustedes, ¿a qué equipo irían? No hay tampoco muchos equipos de los que yo quiero estar disponibles. Entonces, es una situación compleja para hoy decir, bueno, tengo el presupuesto. ¿A qué equipo irán? Los equipos ultracompetitivos están colapsados de autos o no quieren tomar más autos. Y bueno, sin demerecer a los demás equipos, después, bueno, un poco entrar en la misma que venía estando yo, que no es lo que quiero. ¡Gracias!